Giselle Sousaía. Bueno, arrancamos con la pregunta. Adelante. ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo se imaginan un día en la vida de una profesora de historia y literatura? La voz cascadísima. Desayuno en un bar, leyendo, café. Odio a los adolescentes. Arte, eso iba a decir. Arte a los pibes que no le dan bola porque a los pibes no les interesa ni la historia ni la literatura. Es fumadora social de cigarritos finitos, esos que se marcan con... ¿Y sabés qué? Padece mucho porque los pibes la bardean y se la hacen. Padece, padece. ¿Por qué elegí esta profesión? Muy criticona de los bestsellers. Sí. Pintalabio medio marrón. Sí, sí. Gama de marrones. Fanática del Guaymallén. Muy de subestimar las otras materias. Tiene iluminaciones o balayage en el pelo. No es la profesora copada, como la de gimnasia, de música. Eso impone más respeto. Un poco más. Un aura. Bien. Bueno, les voy a contar la historia de una profesora de historia y de literatura que vivía todos los días de su vida más o menos así hasta que un día, X cualquiera, vivió una historia de película. ¿Conocen alguna gente común que haya vivido historias de película? Teníamos una sección acá. Vidas de película. Vidas de película y... Era un éxito. No lo hacemos más. Seba casi se muere en una aerosilla. Se caí en una aerosilla. Juli perdió nueve dientes andando en roller. Aula estuvo preso en... En... Bulgaria. Bulgaria. Estuve preso en Bulgaria. Me están muy viendo. Seba tiene otra familia en Paraná. Estuve preso en Bulgaria, casi se muere en una aerosilla y perdió dos dientes andando en roller. Todo de verdad. Podemos hacer ocho columnas con eso. Bueno, les voy a contar cómo se llama la protagonista de esta historia, que se llama Dolores. Vivía en ese momento, que fue hace diez años, y sigue viviendo en Neuquén. Y les voy a dar un dato clave para empezar con esta historia. Toda la vida Dolores sintió que le faltaba algo. ¿Sí? Ahora van a ver por dónde viene la historia. Pero el otro dato clave, que se los digo para que lo vayan metiendo en su cabeza y que vayan eliminando otros pensamientos, su fecha de nacimiento. Nació en 1960. ¿Por qué se los digo? Porque lo primero que van a pensar, cuando yo les cuente que ella sospechaba que había algo raro en su familia, que su mamá parecía su abuela, porque era mucho mayor que los padres de sus compañeritos del colegio. Entonces, todo el mundo, una historia que arranca así, decís, hijos desaparecidos. 1960. Nada que ver. ¿Qué hizo Dolores durante su vida? Lo queríamos todos. Preguntarle a las personas que les podés preguntar. Un tío, un abuelo. Su abuela le decía, nena, hay cosas que mejor no preguntar. Uy, ellos te están diciendo... Te están diciendo, hay algo tremendo que no te lo puedo contar. Ok. Bueno, le preguntó a uno, a otro, a su mamá, y todos, uno por uno, se fueron llevando el secreto a la tumba. Incluso su madre. Bueno, Dolores creció, creció con ese secreto. Se enamoró, se casó, tuvo dos hijas, se ocupó de criarlos, hizo su vida. Y un día, cuando tenía 48 años... ¿Cuántos años tienen ustedes? 48. Bueno, 48 años. Situense esa situación. Imaginen si les pasara esto ahora. Agarra su partida de nacimiento y la pone al lado de la partida de nacimiento de su marido. Mira la de su marido, decía que tiene una madre, un padre. Mira la de ella, decía madre, padre y tres tíos que daban fe de la legitimidad del acto. Raro, raro. Raro. Excelente. ¿De qué acto? Dijo ella. ¿De qué fe? ¿De qué? ¿Qué hay testigos de qué? ¿De mi nacimiento? No entiendo. Mira el tío uno, muerto. Secreto a la tumba. Mira el tío dos, muerto. Y se da cuenta que el tío tres está vivo. Levanta el teléfono, atiende del otro lado, el tío número tres. El tío tres, pobre el tío sin nombre, viejito. Directamente la escucha y se pone a llorar. No hizo falta que le dijera nada. El tipo ya estaba en las últimas. Se pone a llorar y le dice, Dolores, yo sabía que algún día este momento iba a llegar. Y se murió. Y no le cuenta. Bueno, y se dispone a contarle la verdad. Y le cuenta que en aquel entonces, en su nacimiento, efectivamente, ella no era hija biológica de sus padres. Algo que ella ya a esa altura suponía. Que vivían en Córdoba, que la habían ido a buscar a una casa en el campo. Que había salido una chica muy jovencita, 13, 14 años. O sea, imagínense una mamá de esa edad, con una bebita, que era ella, envuelta como en trapitos, en harapos. Una chica muy pobre. Y le dijo, no te imagines un lugar donde vendían bebés. Estaba hablando de una chica muy pobre. O sea, lo único que aceptó a cambio fue comida. Y no te imagines la madre abandónica. O sea, pensá que probablemente lo único que haya querido es que tuvieras una vida mejor. Bueno, Dolores, ¿vieron esas dobles sensaciones? Que por un lado decís, bueno, es terrible lo que me acabo de enterar, pero es como un diagnóstico. En un punto, por lo menos, al fin sé que era eso. Y me imagino que todos pensarán, ah, bueno, era eso lo que le faltaba. Había una madre. No era eso lo que le faltaba a Dolores. El tío le dice, espera, que tengo algo más para contarte. Cuando te fuimos a buscar, no estaba sola. Había una hermanita. Dolores se quedó callada, como decía, ¿cómo que había una hermanita? Sí, le dice, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos, ya se la habían llevado. Empezó a tratar como de digerir esa historia, como tengo una hermana, ¿dónde, cuándo? No sabía. Y le dijo, y no solo eso, sino que era una hermana gemela. Oh, quiero, vale cuatro, tremendo. 48 años. Imagínense, ustedes tienen, vos Julino, ustedes tienen la misma edad. ¿Qué hacen hoy? Si se enteran, Pablo, Sebas, tenés un hermano gemelo. Y le pido guita. Ojalá que viva afuera. El suizo. ¿Qué hacen? De verdad les digo. ¿Qué hacen? ¿Por dónde empezás? No, me parece que necesitas vivirlo para saber qué harías, no tenés idea. Para procesarlo. Es procesarlo, no debe ser fácil. Aunque me haga el canchero el primer día, y la primera hora diciendo, bueno, está bien, me parece que en algún momento te pega duro. ¿Y por dónde empezarían a buscar? Qué difícil. ¿Y si con Córdoba? Sí, no sabés nada, no tenés ningún dato. No sabés nada. ¿Sabe dónde la fueron a buscar, por lo menos? A un lugar en Curabrochero, sí. Bueno, por lo menos un pueblo chico, podés investigar por ahí, pero hace 48 años. ¿A dónde se llevaron en CRB? No tenés idea de arrastrar. Vieron que la gente dice, andá a la justicia. La justicia es como una cosa abstracta y enorme, pero cuando te pasa algo en concreto, ¿vos sabés dónde queda una fiscalía? No. Entonces la gente dice, voy y me hago un ADN. ¿Sabés a dónde te podés ir a hacer un ADN? ¿Podés hacerte un ADN? Bueno, eso le pasó a Dolores. Yo no sé si ustedes saben que en Argentina no cualquiera se puede ir a hacer un ADN. Si dudás de tu identidad, tenés que haber nacido en la época de la dictadura. Si no, porque el banco es el banco de datos genéticos de Abuela de Plaza de Mayo. No hay para nosotros. Y Dolores había nacido en 1960. No entraba. Así que no había dónde buscar. La única posible chance que había era cruzársela en la calle. Si es que existía esa hermana. 48 años nunca había pasado. ¿Iba a pasar? Ella vivía en Neuquén. Esto había pasado en Córdoba. O no sabía que había pasado. Tal vez se la cruzó. Bueno, pero si te la cruzás y gemela es igual a vos. Tenés razón, soy un boludo. Pero esta venía a Cura Brochero a preguntar a la gente. ¿Conocés a alguien muy parecida a mí? Exacto. Eso hizo. ¿Sí? Se tomó un micro. Claro, porque la única ventaja que tenía era su cara. Y si realmente la historia era real, era la única forma de encontrarla. Se tomó un micro y se fue sola a Cura Brochero. Fue al registro civil a ver si existía algún dato. Nada. Fue a la escuela y dijo, bueno, tal vez si una maestra de esa época me ve la cara, me confunde, dice, ah, soy yo. Nada. Fue al hospital. Ah, seguro que nacimos acá. Nada. Y ya en un momento no sabía dónde preguntar y lo que hizo fue nada más. Se volvió. No había más nada que hacer y se volvió a Neuquén. Y acá es donde sucede la escena de película. Pasó un año. Nada. Pasaron dos años. Tres años después de que ella tiene esa revelación del tío 3, estaba en una protesta en Neuquén porque habían matado a un amigo de la familia. Entonces, vieron cuando estaban por dar la sentencia y la gente va y se para en la puerta para meter un poco de presión. Y había sido un crimen muy resonante en Neuquén. Entonces, estaba lleno de móviles de televisión. Y en el momento, Dolores estaba ahí bancando a esta mujer que se había quedado viuda por este crimen. Y aparece una chica que era amiga de su hija, su hija menor. Y le dice, Dolores, le dice, te vi en la tele. Y Dolores le dice, sí, estuvimos acá todo el día bancando a ella pobre por lo que le pasó. Y le dice, no. Le dice, pero yo te vi en la entrevista que diste en Crónica Televisión. Y Dolores se quedó callada y no le llegó a contestar. Y la chica le dice, no sabía que habéis viajado a Buenos Aires. Y Dolores dice, yo no había dado ninguna entrevista en Crónica Televisión. Y yo no había ido a Buenos Aires. Dejó todo lo que estaba haciendo y volvió corriendo a su casa. ¿Y qué hizo? Aprendió Crónica Televisión. Se sentó frente al televisor y empezaron a pasar las horas. A ver si lograba que repitieran la nota, a ver si realmente... ¿Por qué alguien la estaba confundiendo de esa manera por primera vez? Se sentó, pasó un rato, pasaron las horas. El marido se fue a dormir, los hijos se fueron a dormir. Y ella lo que se imaginó fue, bueno, si es esta gemela que me está buscando, se imaginó un programa tipo Franco Bañato, que se va a sentar y va a estar llorando, contando el drama. Entonces se sentó, esperó, no comió. Una de la mañana aparece una nota. Una protesta en Moreno, acá en Buenos Aires. Bueno, ella miraba así, ya como de reojo, estaba un poco harta y a punto de irse a dormir. También habían matado a alguien en Moreno y estaban los vecinos reclamando seguridad. Hablaba el cura, hablaba el portero del colegio, hablaba uno, hablaba el otro, y de repente, y ella Dolores me lo cuenta así, dice, y de repente aparecí yo. Me dice, o sea, era yo, pero no era yo. Imagínate, los gritos, se despertó el marido, se despertaron los hijos. En la batata de esa situación, una nota de tele dura muy poquito, duran dos, tres minutos, uno logró sacarle una foto a la tele, el otro grabar el final de la entrevista así rápido, y se quedaron, no había un nombre, no había nada, como me parece a mí. Una de la mañana, bueno, no durmió nadie. ¿Qué hacen a la mañana siguiente? ¿Qué harían ustedes? Fueron a Moreno. Saludos para Moreno. A Moreno, hablás con Crónica TV, con la periodista. Bien, Moreno, 500 mil personas. Claro. Viven en Moreno, en Google, hoy a la mañana, porque yo dije, ¿qué haría yo? Llamás a Crónica Televisión. En Crónica Televisión, todos los que trabajamos en un medio, sabemos que cuando llama a la gente, le decimos, sí, 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 Juan Grande, te atiende el interno y se va a Disney. Y eso le pasó, obviamente. En Crónica Televisión le dijeron, mire, señora, la verdad que fue una vecina que se acercó al móvil, cuando estábamos ahí, no anotamos el nombre y nada, ella vino sola, dio la entrevista y se fue. Bueno, pero tenía un lugar más cercano, 500 mil personas, pero ¿sabía dónde fue la nota? Sabía dónde fue la nota, pero le dieron poca bola y ni siquiera le dieron la nota completa. Bueno, se quedó con la familia Neuquén, miraron el video 558 mil veces, hasta que uno se da cuenta que detrás de esa mujer había una iglesia. Se ponen a buscar, a googlear Google Imágenes y encuentran dónde estaba esa iglesia, en ese lugar de Moreno, Francisco Álvarez, un lugar dentro del partido Moreno. ¿Y qué dijeron? ¿A quién llamamos? Al cura. Al cura, si no se copa el cura, ¿a quién se va a copar? Pero ¿no sabían si la señora pertenecía a esa iglesia? No sabían nada, pero tenía la iglesia de fondo, por lo menos era... Te agarrás de algo, sí. Al cura puede tener más laburo que el presidente también, el Moreno puede estar tapadísimo. Olvídate, era parte de la protesta. Bueno, atiende el padre Ricardo, y el padre Ricardo, ¿qué hace? Se ortiva. ¿Y qué le dice? Mire, le dice el marido Dolores, bueno, la verdad es que yo ahora me estoy yendo a un retiro y voy a demorar como una semana, así que el marido Dolores le dice, ¿sabe qué padre? Nosotros esperamos 50 años, nosotros podemos esperar una semanita más. Y la verdad es que el padre Ricardo, no es que se había ortivado, se cagó. ¿Por qué? Y porque era una protesta, porque habían matado a alguien. Y venía alguien a decir, estoy buscando a esa vecina que habrá en la televisión. Entonces, claro, no dijo nada y empezó ahí como a tejer fino. Una semana después, efectivamente, llamó a Neuquén y le dijo a Dolores, señora, mándeme por favor un video y yo voy a ver qué puedo hacer. Cuando recibió el video, imagínate, el cura era la misma mujer que era Mirta, la vecina del barrio de toda la vida, que además había sido catequista en la parroquia, así que la recontra conocía. Pero Mirta nunca me habló de unas hermanas gemelas. ¿Será verdad? ¿Sabrá? ¿Cómo le impactará? Bueno, finalmente la fueron a buscar a Mirta, le pusieron el video y cuando yo hablo con Mirta, le digo, escúchame, le digo, ¿qué sentiste? Y me contestó lo mismo, mi hijo. ¿Era yo? Pero no era yo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Mirta no dudó de que esa gemela era su hermana? ¿Qué se imaginan? ¿Qué pudo haber pasado? Porque si a vos te dicen, mañana que tenés una hermana gemela, vos te vas a hacer un ADN, vos decís, ¿y esta quién es? ¿Cómo le pasó a Carmen? Bueno, pero tampoco le cerró su historia familiar por ahí, ella también sospechaba que su mamá no era su mamá. ¿Sabés por qué? Dos datos. Uno, Mirta, ya sabía que era, entre comillas, adoptada, porque son apropiaciones, no son opciones. Sabía. Y su mamá había metido la pata, en moreno. Le había dicho, te fuimos a buscar una casa de campo en Córdoba, de una chica que estaba dando a los bebés. Entonces ella sabía que había un plural y que podía tener una hermana. Y por otro lado, Mirta había sido mamá, ¿de qué? Gemela. De gemela. y es hereditario. Y es hereditario. No, no es hereditario, pero pesan los antecedentes. Hay un componente hereditario. Bueno, imagínense, llamaron a Neuquén, el marido de Dolores, corrió a la escuela, ella estaba en el pizarrón, efectivamente, con sus marrones, dando su clase, lo vio por la ventana, se metió en una oficina. A esta altura, todo el mundo sabía qué era lo que podía pasar, porque ella le iba diciendo a todo el mundo, si ven a alguien parecido a mí, me avisan, si ven a alguien parecido. Se metió en una oficina chiquitita y escuchó la voz de su hermana gemela por primera vez. Así que cuando salió, todos los profesores y los alumnos habían hecho una fila y la aplaudieron, todos súper emocionados, ella salió llorando y todos aplaudiéndola. Así que imagínense, un flash total. Y a partir de ahí, bueno, pasó una semana, una semana, no pasó nada, y otra se subió un micro y se vino para acá a conocer a su hermana gemela por primera vez. Y son muy divertidas las dos, porque tienen un dramón de fondo y sin embargo ellas decidieron como pasarle por arriba y decir, bueno, tenemos 50 años, vamos a recuperar el tiempo perdido. Ahora tienen 52. Ahí está, los que nos están viendo pueden ver la foto de las hermanas. Las vamos a subir a redes sociales también. Son iguales, son idénticas. Caras de personajes. Hoy la llamé a Mirta y le digo, ¿se hicieron el ADN finalmente? Y me dijo, ¿para qué? Me dijo, desde que nos vimos, una empieza las oraciones, la otra las termina. Cuando se vieron por primera vez, fletaron al marido de una y durmieron juntas en la cama matrimonial, se quedaron juntas todo el tiempo, salían a la calle con los maridos cambiados para ver si los vecinos se daban cuenta. Hasta arrancaba una oración, la terminaba y luego, o sea, como... Se están divirtiendo. Sí, empezaron a pasarla bien. ¿Y ahora? Porque viven lejos. Sí, pero son lo más culo y calzón que vi en mi vida. Hoy la llamé y le dije, espero que no me arruine la historia, Mirta, y decime, por favor, que no se pelearon. Me dijo, ¿estás loca? Le digo, me dice, no, no, cada día que pasa, me dice, yo ya siento lo que ella está sintiendo allá. ¿Vieron ese estereotipo de los gemelos? Así sucede. Le digo, ¿se hicieron el ADN? ¿Para qué? Me dice, si alguna vez lo... Yo no tengo ninguna duda, me dijo, si somos idénticas, me dice, los gestos, las manos, como cosas que no son ni siquiera copiadas, que son como innatas. Bueno, finalmente, y así termina una historia y empieza una nueva historia, le digo a Dolores, ¿qué sentiste? Y cuando la encontraste, me dijo, yo sentí como cuando nació mi hijo, mi primer hijo, mi hijo, una sensación de nacimiento, esa sensación de ver a alguien por primera vez, o leerlo por primera vez, eso que todos los que tenemos hijos sabemos que hay una primera vez que es espectacular. Así que bueno, no saben nada todavía de su mamá, está en ese pueblito, pero bueno, ellas ya vivieron su historia de película y creo que todos los que vivieron alguna historia de película saben que todo puede pasar. Una vez más, Giselle Sousa Díaz nos trae una historia sensacional y la manera en que la relata también es extraordinaria. Gracias, Giselle, por estar con nosotros. Giselle Sousa Díaz Giselle Sousa Díaz Giselle Sousa Díaz